¿Qué ocurrió en la zona de contacto entre dos placas tectónicas? Ese movimiento de subducción produjo con el rompimiento la liberación de energía que comprometió un área de aproximadamente 600-700 kilómetros de longitud a todo lo largo de la costa de Chile y provocó un movimiento cuyas características ya las hemos conocido a través de la prensa, a través de todos los informes técnicos que se han propagado. Es un sismo de magnitud 8.8 que, bueno, para tener una idea, corresponde, si consideramos que el sismo que afectó México en 1985, el mayor de ellos fue de 8.1 o 8.2, esto podemos decir que aproximadamente corresponde a un sismo 20 veces más grande que aquel. Otro punto de referencia es el caso reciente del sismo de Haití de magnitud 7 que ocurrió en enero pasado. El evento que nos está ocupando, que es el sismo de Chile, que con magnitud 8.8 representa un movimiento aproximadamente 900 veces mayor al sismo de Haití, por la magnitud que tiene asociada. ¡Gracias!